bienvenidos lulucharos a tu canal suscríbete comparte dale like y no te pierdas de cualquier novedad hola hola lulucharos bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy os voy a hacer una receta que está súper estupenda sobre todo cuando tenemos gente en casa cuando queremos aprovechar las sobras carne que nos ha sobrado alubias o frijoles negros que nos han sobrado y además que es una receta que podemos hacer perfectamente cuando tenemos algún cumpleaños alguna reunión o simplemente para desayunar o cenar el día de hoy te voy a hacer unas empanadas pero las empanadas van a ser estilo venezolano que es con harina de maíz muchísimas gracias a Iker y a Alison por haberme recomendado esta receta así que no te vayas quédate que enseguida ya sabes enseguida comenzamos vamos a empezar con nuestra masa los rellenos los tenéis aquí en este enlace aquí arriba que como lo veis son los mismos que usamos en nuestro pabellón venezolano empezamos con la harina una pizca de sal y una pizca de azúcar el agua la vamos a agregar hasta que cubra la harina mezclamos y dejamos reposar antes de continuar la receta quiero mostrarte la diferencia entre los dos quesos que he utilizado para la receta de hoy por ejemplo el queso que he utilizado para lo que serían nuestras empanadas rellenas de carne con alubias negras es un queso blanco es un queso fresco pero en venezuela lo conocemos como queso tipo palmito es un poco más salado y como veis aquí es un queso que es suave fácil de rallar en méxico argentina chile en cualquier país de latinoamérica podéis conseguir este queso porque es un queso fresco como el que solemos utilizar en cualquiera de nuestras recetas y la verdad es que está súper bien sobre todo para la receta que os estoy mostrando el día de hoy que son nuestras empanadas pues de carne con alubias negra para nuestra empanada que sería nuestra empanada mediterránea voy a usar este queso que este queso es del supermercado de bolsa que se derrite fácilmente y que como veis aquí es bastante fino cuando se raya así que no te interrumpo más para que sigas viendo la receta luego vamos a volver a mezclar si vemos que está seca la masa incorporamos agua para que se pueda amasar y que la textura sea suave que no se pegue demasiado a nuestras manos lo hacemos de forma envolvente ahora vamos a coger una bola de masa y la vamos a poner sobre plástico yo la voy a aplastar con una tablita que originalmente es para presentar quesos pero que queda estupendo para dejar redonda y fina nuestra masa igualmente puedes usar una tabla de cortar asegúrate que la masa quede fina porque en eso radica una buena empanada el plástico perfectamente puede hacer una bolsa que hemos abierto a la mitad rellenamos bien en este caso con alubias negras carne deshilachada y queso fresco luego la doblamos teniendo especial cuidado de no romper la masa al principio puede ser algo lioso pero con práctica lo harás fantástico lo cortamos con una cuchara y está lista para freír en una sartén voy a poner aceite a calentar para saber si la temperatura está bien le dejo caer una bolita de masa el aceite no debe estar demasiado caliente la temperatura debe ser media para que se dore y dentro se derrita el queso me ayudó de una cuchara para poder sacarla o darle la vuelta y aquí tenemos la primera empanada continuamos con nuestra empanada mediterránea vamos a cortar nuestra variedad de chorizos yo los tenía algo cortado porque como te dije antes son de sobras lo importante es que aproveches lo que tengas en la nevera el mío son de distintas variedades chorizo rojo patatera de bellota lo que hice fue cortarlo pequeñito volvemos a hacer la bolita de masa que dependerá del tamaño que la hagas yo intenté hacerla más pequeña aplastamos con la tabla estiramos con las manos y ponemos el relleno en el centro junto con nuestro queso y doblamos un truco para no romper la masa es no aplastarla arriba solo asegúrate de unir los bordes pasamos una cuchara para darle mejor forma y te recuerdo que si aún no estás suscrito al canal ve a suscribirte y si crees que esta receta le puede funcionar a alguien pues puedes compartirla y si además quieres dejarme algún comentario algún relleno que te gustaría que hubiese incorporado o algo que tú lo hubieses cambiado déjalo en los comentarios siempre estoy atenta para leerlos y responder así que suscríbete, comparte, déjame un like si te gustó que este canal es para ti ten cuidado con el aceite al momento de incorporar nuestra empanada aquí te muestro otra empanada que armamos mismo procedimiento rellenamos en el medio y unimos de extremo a extremo y unimos continuamos con nuestra mayonesa una empanada sin mayonesa de ajo no es alegría estamos haciendo la mayonesa desde cero empezamos con un huevo en el envase para batir sal y pimienta vamos a batir e ir incorporando el aceite poco a poco hasta que tenga una consistencia cremosa como lo veis allí una vez que la tengamos así es cuando agregamos nuestros ingredientes el ajo cilantro en mi caso mi toque de jengibre mostaza o limón que en mi caso le agregué fue limón y y y y y y y ahora disfrutar suscríbete al canal y dale a la campanilla